Vamos a ver, abrimos la ventana ahora. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Estamos en el test y en esta ocasión me mandaron una alarma que dijimos vamos a ver cómo me va instalándola y probándola. Aquí lo único que he sacado es el hub como el cerebro, el centro que aquí puedes activar o desactivar la alarma y más según lo que he leído. Y mucha atención porque esta alarma tiene una ranura para tarjeta SIM porque se supone que te puede avisar, te puede mandar mensaje. Aquí está su manual de usuario por si gustas leerlo. Tenemos como algunas pequeñas bases para atornillar los diferentes sensores porque este es un pequeño paquetito que tiene varias cosas. Entonces esto es para ir colocando cada sensor en donde nosotros queramos. Aquí tenemos por ejemplo uno de estos sensores que te digo. Este específicamente es un sensor de movimiento. según mis conocimientos básicos de electrónica. Tenemos tres de estos sensores de movimiento. Aquí está otro por ejemplo y le quité la tapa para que veas cómo usan baterías. Entonces no es tan necesario como que encontrar un enchufe a la corriente o algo por el estilo. ¿Qué más tenemos por aquí en el paquetito? Fíjate, incluye unos controles. ¿Qué más tenemos? A ver, tengo entendido que este es un sensor de puertas o ventanas. Déjame ver si estos también requieren de baterías porque entonces sí voy a necesitar una gran cantidad de esos elementos. Pues sí, parece que sí requiere batería, aunque una muy chiquita. Ya en este momento estoy dudando si aquí donde vivo venden de estas baterías tan pequeñas. Y ya para terminar el paquete, creo que sí, ya no queda nada más. Tenemos una cámara de seguridad que esta incluso ya podría funcionar solita con una aplicación y todo lo demás. Aquí tenemos el pequeño manual de usuario de la cámara. Y bueno, no es una cámara digamos muy discreta. Es una cámara más como para interiores, yo creo. Una cámara para que puedas ver tu casa de repente. Si te vas de vacaciones o algo por el estilo, supongo. Muy bien, pues ya tenemos todo listo. Es un nuevo día. Ya fui a comprar las pilas requeridas. De hecho, el tamaño lo pregunté a ustedes por Instagram y varios sí acertaron. El tamaño de esta pila miniatura que tiene este aparato. 23A se llama la pila de estos aparatitos tan pequeños. Ahora vamos a comenzar con la instalación. Vamos a conectar primero el panel principal. Que lo puedes tú atornillar a tu pared. Aquí viene con algunas bases. En mi caso no la voy a atornillar porque bueno, yo solo la quiero probar. No necesito atornillarla y agujerear mi pared. Vamos a conectarla solamente por aquí atrás de la tele. Y bueno, aquí le conecté también su... No me acuerdo cómo se llama esto. Es como una bocinita, pero no se llama bocina. En esta parte es que vamos a conectarle la corriente. Pero creo que antes voy a ponerle una tarjeta SIM. Y pon mucha atención de su colocación. Es de esta forma. Entonces vamos a ponerla por aquí poco a poco. Y debe hacer un clic. Ahí está el clic. Ya está la tarjeta SIM. Ahora sí vamos a conectarlo a la corriente. Y ahí está. Perfecto. Entonces aquí nos damos cuenta que la alarma tiene de hecho un menú aquí a color con su pantalla. Y otra cosa que me di cuenta es que en realidad se carga. O sea, no funciona forzosamente con corriente. Si se va la luz todavía tiene batería para poder seguir funcionando. Entonces vamos a ir al menú. Y fíjate, tiene diversas configuraciones. ¿Qué te parece si vamos una por una? La forma de acceder a ellas, como no tenemos botones de navegación, es con los números. Entonces este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ir a la primera para ver. Aquí tiene los números de alarma, los números de mensajes, de ayuda y más cosas. Vamos a establecer primero el número para la alarma. Vamos a introducir un número. Y primero introducimos, me parece, un grupo. Entonces vamos a poner 1, que es el grupo 1. Ponemos Enter. Y ahora sí, ponemos el número a donde queremos que mande una alarma. Voy a poner, por ejemplo, un número de celular. Ahora que ya está el número, voy a poner la palomita para decirle que ya. Y listo, dice que ya está guardado. Vamos a regresar. También podemos ir al número 2, que se supone es para que mande mensajes. Vamos a nuevamente poner el mismo grupo. Y nuevamente ponemos el número. Y ya está. También está guardado nuestro número para mensajes. Y bueno, así puedes hacer lo demás con los números. Vamos a regresar para ir a la opción 2, que es agregar accesorios. Por ejemplo, podemos agregar el control remoto que trae. Entonces se supone que ya solamente debo poner 1 para poner a agregar el control remoto que ya traía incluido. Le pongo un número de identificación. Y ahora dice que pulse cualquier botón en el control. Y como ves, ahí dice que ya fue añadido. Vamos a ponerle OK. Y listo, ya está conectado el control. Como ves, aquí activo la alarma. Déjame ver. Ahí está. Y contesta que el sistema ya está activado. Y aquí puedo desactivarlo. Igual lo muestra. Este es el botón de pánico como para habilitar la alarma. Ahí está. Como ves, se supone que ahí está la alarma de pánico. De hecho, ya trae su propio sonido. Como ves, ahorita no tiene conectada la bocina. Vamos a ponerle que ya se calle. Voy a conectarle también esta otra bocina. Bueno, ya te dije que no se llama bocina. Pero yo le diré bocina porque no me acuerdo. Aquí se conecta. Y vamos a ver si suena muy fuerte. ¡Ah, se me echa! ¡Wow! Impresionante el escándalo que hace esta alarma. Dios mío. Agresiva, agresiva. Creo que para las otras pruebas vamos a hacerlo sin esta bocina. Porque de verdad que es escandaloso. Voy a asustar a los vecinos, yo creo. Bueno, llegó el momento de agregar este. Que es nuestro primer sensor de movimiento. Vamos primero a colocarle sus baterías. Ya está la última batería. Vamos entonces ahora al menú para agregar algún accesorio. Y le vamos a poner agregar detector. Que es la opción 2. Le ponemos un identificador. Y ahora tenemos que activar el sensor. Como que moverme en este caso. Que es un sensor de movimiento. Vamos a encenderlo. Y ahí está. Vamos a ver. Ahí activé la alarma. Y voy a moverme. Ahí está. Como ves ya se habilitó la alarma. Porque detectó el movimiento. Entonces vamos a deshabilitarla por un momento. Ya quedó este sensor. Entonces este es de la zona 1. Voy a colocarlo. Pero digamos, digamos que la zona 1 es aquí en la cocina. Entonces este ya se va a quedar aquí. Y ya más al rato lo probamos. Vamos a configurar otros. Así que será el mismo proceso. Vamos a ponerle las baterías. Nuevamente nos vamos al menú. 2. Agregar detector. Ahora vamos a ponerle 2 como identificador. Palomita. Y ahora este segundo sensor lo vamos a colocar por aquí en la habitación. Lo voy a poner solamente ahí. Recordándote que aquí tiene para que lo atornilles. Y lo fijes en alguna pared. Si es que lo quieres poner en una esquina o algo así. Yo solamente lo estoy probando. Entonces lo estoy colocando así de forma muy básica. Muy sencilla. Pero aquí ya detecta movimiento. Bueno, tenemos otro sensor de movimiento. Este ya lo voy a configurar sin decirte demasiado. Porque ya se haría muy largo el video. Y lo que sí te voy a contar es cómo activar este otro. Que es un sensor de puerta. Entonces puede ser usado en puerta o ventana. Y se supone que para que no se active la alarma. Tienen que estar así. En cuanto detecte que se movió. Obviamente la alarma se va a activar. Entonces aquí tenemos este sensor. Vamos a abrirlo para ponerle su batería. Que es la que te dije precisamente que ustedes me contaron cuál era. Antes de colocarle la batería. Vamos a ir al menú para agregar un accesorio en el 2. Entonces ahora sí vamos a ponerle la batería. Y ya está. Vamos a ponerle que ya está. Nos regresamos. Entonces en cuanto detecte que se abre. Ahí está. Como ves se enciende en rojito. Y cuando está así se desactiva. Bueno, no lanza la alerta. Vamos a ponerlo. Y bueno, en este caso la colocación de la puerta. Por ejemplo, sería poner este sensor aquí. Justamente donde cierra la puerta. Para que en cuanto se despegue. Pues la alarma se active. Entonces se supone que ahí está el sensor. Vamos a ver si abriendo la puerta se activa. Sí. Sí se activó la puerta. Y bueno, el paquete que nos enviaron trae otros dos detectores de este estilo. Entonces vamos a ver cómo se instalaría en una ventana. Por ejemplo. Vamos a prenderla rápidamente. Y ya está. Vamos entonces a colocarlo en la zona 4. Bueno, primero vamos a probar lo que te parece. Vamos a activar la alarma. Ahí está la alarma ya trabajando. Vamos a simular que se abrió. Y ya está. Ahí está. Dice que la zona 2. Entonces ya está. Entonces lo voy a poner aquí. Pero ahorita que estoy instalándola. ¿Sabes de qué otra cosa me di cuenta? Que cuando alguien, digamos, intenta quitar este sensor. Como hacer esto. Y sacarlo. No sé si escuchas. Pero automáticamente se activó la alarma. Entonces vamos a intentar pegarlo ahora sí. Entonces vamos a hacer una prueba extrema. Yo voy a llevar el control para poder deshabilitar la alarma de forma rápida. Y vamos a probar brevemente. Abriendo la ventana, abriendo la puerta, yendo a la cocina, yendo al cuarto. Y en todos los casos se debería habilitar la alarma. Muy bien. Entonces vamos a habilitar la alarma aquí así. Uy. Uy. Ese ruido fue de que se activó la alarma. Va a ser un escándalo tremendo ahorita que abra yo esta ventana. Entonces ya tengo listo el botón para deshabilitarla. Vamos a ver. Abrimos la ventana. Ahora. Ahí está el escándalo que hace. Uf. Qué escándalo, Dios mío. Bueno, creo que antes de probarla de la puerta vamos a probarla del cuarto. Que este es por movimiento. Simplemente cuando detecte que alguien está en el cuarto va a sonar. Déjame volver a habilitar la alarma. Va a ser un sonido de decir, se activó la alarma. Va a ser muy escandaloso. Uf. Ahí está. Entonces vamos a entrar por aquí. Y se supone que en cuanto me... Ahí está. Inmediatamente detectó que me metí. Vamos ahora hacia la cocina. Déjame volver a habilitar la alarma. Ahí está. Habilitada. Y ya está casi casi enfrentito el sensor. Entonces me voy a mover. Y ahí está. Inmediatamente sonó la alarma y la deshabilité. Entonces ya estoy afuera. Déjame encender la alarma. A ver si se escucha que la voy a activar. Ahí está. No sé si se logró escuchar, pero yo ya activé la alarma. Y en cuanto yo pase aquí, va a ser un escándalo nuevamente. Que rápido, rápido lo tengo que apagar. Y me meto. No ha sonado, pero ya está diciendo que va a sonar. Ahí está. Con los sensores de movimiento, como que no avisa. Empieza a sonar. Pero con estos que son de puerta o ventana, primero dice la zona 5 va a sonar y empieza después el escándalo. Ahora veamos cómo bloquear este pad. Porque obviamente aquí podemos rápidamente activar o desactivar la alarma. Y obviamente si alguien encontrara este tablero, no queremos que fácilmente pueda manipular la alarma. Entonces, vamos a ir por aquí. Y vamos a ir, me parece, a 3, que es la configuración. Vamos a password. Y aquí nos podemos mover con estos simbolitos. Vamos a poner entonces aquí que queremos encender la alarma. Y el password, vamos a dejarlo en 1, 2, 3, 4 provisionalmente. Ahí están ya guardadas los cambios. Y ya está. Entonces, vamos a ver. Ya está. Entonces, vamos a encender por aquí. Voy a decirle que quiero encender la alarma. Y como ves, no me permite hacer nada. De hecho, aquí ya me muestra una llavecita. Vamos a ver. Creo que necesito introducir el password. 1, 2, 3, 4. Y ahora sí, se desbloquea. Y ya puedo manipular ahora sí las cosas diciendo activa la alarma. Y obviamente, después de que se active la alarma, para desactivarla, necesitaré el password. Entonces, vamos a esperar que se apague la pantalla. Abrimos la ventana para que se active la alarma. Y desde aquí vamos a intentar apagarla. Obviamente, necesitamos poner el password. Entonces, abrimos la ventana. Y ya está. Dice ahí, empezó la alarma. Y si yo quiero desactivarla, no puedo. Nuevamente, 1, 2, 3, 4. Ahora sí, me reconoció el password. Y ya está, desactivó la alarma. Ahora te preguntarás, ¿para qué rayos nos va a servir la tarjeta SIM que pusimos al inicio? Bueno, déjame empezar a mostrarte esas funciones. Vamos a poner el password ultra seguro para poder entrar al menú. Entramos ahora sí. Y fíjate, vamos a entrar a esa primera opción. Aquí, 1. Y vamos a primero probar la opción de hacer una llamada. Vamos a poner 5. Vamos a escribir el número al que queremos llamar. Ponemos la palomita. Y se supone ya empezó a llamar. Vamos a ver si sí empieza a sonar este celular que está por aquí. Porque estoy llamando a ese número. Ahí está. Entonces, como ves, la función de hacer llamadas funciona a la perfección. Vamos a colgar. Aquí, yo creo que aquí se cuelga. Y ya está. Lo que también va a pasar es que le va a enviar un mensaje cuando se habilite la alarma. Entonces, vamos a regresarnos. Y nuevamente, yo voy a abrir la ventana. Bueno, ahorita está desactivada la alarma. Vamos a habilitarla. Ahí está. Está con el delay de activación. Vamos a esperarnos como unos 5 segundos. Ya está activada la alarma. Y ahora, se supone me debería llegar un mensaje cuando yo abra la ventana. Vamos a hacer eso. Abrimos la ventana. Y empezó la alarma. Vamos a ver si llegó un mensaje aquí al celular. Y como puedes ver, aquí está el mensaje que dice, se activó la alarma en la zona 2. Y bueno, tú dirías, ¿qué puedo hacer cuando ya me avisó aquí a través del mensaje de texto que se activó la alarma? Pues resulta que también nos enviaron una cámara que venía en este kit de alarma. Y de esta forma, cuando tú recibas un mensaje en tu celular de que se activó la alarma, puedas también ver a través de la cámara qué está pasando. Entonces, ya acabo de conectar a la corriente la cámara. Que también habla. Vamos a escanear entonces el código para descargar esta aplicación. Entonces, ahora nos va a pedir que nos registremos. Déjame registrarme rapidito. Y ya regresamos. Y ya lo tenemos. Ahora sí, tenemos la aplicación. Vamos a agregar un dispositivo. Y aquí están las opciones que tenemos. Entonces, dice que podemos escanear el código. Vamos a poner esta opción. Muy bien, dice que presione el botón de reset por 5 segundos. Aquí tenemos el botoncito. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Y ahora dice que escaneemos el código QR desde la cámara. Cámara. Aquí cámara. Y ya está. Mira, ya configure la cámara. Me sale ya aquí en mi lista. Y de hecho, ahorita que detectó un poco de movimiento, como que emitió una alerta. De hecho, creo que aquí está. Mira, aquí me sale la notificación de la alarma. Aquí yo puedo acceder a la cámara fácilmente. Como ves, la puedo mover también. Ahí se está moviendo. Obviamente, ahorita hay un poquito de retraso porque estoy ocupando bastante el internet. Pero aquí tú puedes hacer el movimiento que tú quieras en la cámara sin ningún problema. Y aquí estoy yo. Entonces, vamos a poner esta opción para que tú puedas elegir la calidad. Por ejemplo, puedes ponerlo en la más baja para que no haya tanto retraso. Tenemos esto también que es como para hacer zoom en la cámara. Si es que quieres... Bueno, ahí está nuevamente. Como ves, me detectó que hay movimiento y me sacó una fotografía. Vamos a ponerle aquí. Y de hecho, aquí yo supongo que podemos configurar esto de las alarmas. Porque en este momento no quiero que a cada rato me esté mostrando esta alarma. Aquí está. Vamos a deshabilitarla. Vamos a quitar la detección del movimiento. Y ahora sí, sigamos analizándola. Puedes grabar un video también desde aquí. Tiene un slot para tarjetas microSD para que puedas ir armacenando ahí los videos. También aquí puedes ver un historial de todo el día. Aunque obviamente esto sí requiere de que tengas la tarjeta microSD en la cámara. Pero no solo eso. Puedes de hecho aquí tomar fotografías para que guardes el momento. O puedes hablar directamente porque esto tiene una bocina. Entonces, si yo estoy en otra parte del mundo y hablo, se va a escuchar aquí. Ahorita va a empezar a visear, pero déjame intentarlo. Dejo apretado. Hola, hola, hola. Y se empieza a escuchar aquí inmediatamente. Esto sí fue muy rápido. Hola, estoy probando. Y en cuanto yo suelto, deja de emitir el sonido. Entonces, yo puedo hablar directamente a esta cámara. O también puedo escuchar lo que está pasando. En este caso voy a escuchar en el celular. Aquí está. Uy, pero empieza a visear. Repito, porque aquí el celular empieza a escuchar. Y la cámara también tiene micrófonos. Ahora, también tiene por aquí LEDs para visión nocturna. Entonces, está muy bien. Entonces, vamos aquí a su configuración. Porque tiene un montón de opciones. Pero la más importante, obviamente, será esta que te dije de configuración de alarma. Aquí tú puedes elegirla. Y puedes incluso hacer que emita un sonido la alarma. Puedes elegir qué tono quieres que tenga. Aquí puede enviarte una alarma, como ya te dije. Y aquí puede detectar movimiento o incluso detectar sonido. Vamos a ponerle una sensibilidad baja para que no se habilite ahorita que solamente estoy hablando. Y aquí puedes configurar un buzón de alarma como para que te envíe un correo electrónico también. Simplemente escoges aquí, o más bien escribes tu dirección de correo. Y te va a mandar también que se activó una alarma. Entonces, vamos a regresar por aquí. Y ya está. Entonces, voy a poner simplemente aquí el celular. Y ahora sí me voy a mover como que un poquito más brusco. Como para que detecte que hay movimiento fuerte. ¡Ah! ¡Ahí está! Empezó a sonar la alarma. No lo puedo creer. En el celular también está emitiendo la alarma. Y te muestra, de hecho, aquí cuándo fue que captó la fotografía. Yo ahí fue porque la moví de plano. Le puse sensibilidad muy baja. Y aquí es donde puedes apagar la alarma. O decirle, ¿sabes qué? Llévame a la aplicación porque quiero ver qué está pasando. Y ahí está. Dice, ¡ah! Es Isa el que está ahí moviendo la cámara. No pasa nada. Y ya está. Entonces, esto fue todo el sistema de alarma. Esta cámara no se conecta directamente aquí. Vaya video, yo me tardé muchísimo. No sé cuánto vaya a durar el video ya final. Pero espero que te haya gustado un capítulo más del test con muchísimos aparatos por aquí. Entonces, si te gustó, sabes que puedes indicarlo. ¡Nos vemos la próxima!